Hola, mi nombre es Luisa Benítez. Hola amigos, amigas. Les saluda Alfredo Carrillo Tenor con mucho afecto, con mucho cariño para anunciarles muy emocionado, lleno de alegría. Y quiero compartir con ustedes mi emoción al haber podido grabar un dueto de una hermosa canción cover de la banza de The Belonging Company. Una canción que tuve bien grabar allá en Seattle, Washington. La canción se llama Si Él Es. En inglés se titula Isn't He, This Jesus. Esta es la primera versión grabada en español. Un arreglo muy especial que hicimos con el piano acompañante de Scotty Fisher y la traducción y voz de Luisa Benítez. Una mujer muy apasionada con mucha fe que se entrega al máximo en lo que hace. Y un maestro y tenor de Durango, México, Alfredo Carrillo que tiene una increíble voz y un corazón sensitivo hacia Dios. Creemos que el tiempo fue muy bendecido por Dios ya que una sutileza en la traducción que originalmente estaba programada para volver a grabar ahora de repente parecía profética. En lugar de este Jesús implacable que todavía es hermoso en inglés habíamos usado Oh Cristo, me tienes. Algo en mi espíritu me conmovió cuando escuché por primera vez esta parte de la canción y no sabía por qué. Ahora vemos que el mundo entero espera Oh Cristo, me tienes. Qué cosa tan hermosa para darnos este consuelo ahora mismo. Es una canción que pensamos que en estos momentos tan difíciles va a ser de mucha bendición, nos va a dar mucha esperanza, mucha fortaleza y certeza de que ya vienen tiempos mejores, que saldremos adelante de todo esto. Una plegaria al creador ojalá que la disfruten sé que les va a gustar mucho háganoslo saber ya lista si él es. Sí, él es.